Hoy me enteré de alguien Que quiere darme todo su amor Quiere saber si un día Yo quiero darle mi corazón Dice que me ha buscado Por todas partes sin descansar Y que cuando me encuentre Ya nunca me va a dejar Cuando escuché su nombre Todo mi cuerpo se estremeció Esas diez letras juntas Que Jesucristo quiere decir Dicen que desde el cielo Un día vino para morir Pues su amor fue tan grande Que entregó su vida por mí Voy a decirle que sí Voy a decirle que sí Voy a decirle que quiero darle mi corazón Voy a decirle que sí Voy a decirle que sí Voy a decirle que quiero darle mi corazón ¡Suscríbete al canal! Si algún día lo encuentras Por el camino de tu vivir No dejes que se vaya No dejes que se aleje de ti Si un día te pregunta Si quieres darle tu corazón No dudes decirle que sí No dudes en hacerlo Yo te aseguro que es lo mejor Debes decirle que sí Debes decirle que sí Debes decirle que sí Debes decirle que quieres darle tu corazón Debes decirle que sí Debes decirle que sí Debes decirle que quieres darle tu corazón Voy a decirle que sí Voy a decirle que sí Voy a decirle que sí Voy a decirle que quiero darle mi corazón Voy a decirle que sí 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 Voy a decirle que quiero darle mi corazón ¡Gracias!